Viejos pianos esperan a ser reparados. El constructor de pianos, David Klavins, en su taller en el sur de Stuttgart, volcado en la tarea de restaurar instrumentos históricos. Siempre le ha llamado la atención lo poco que se expande el sonido en los pianos de pared. Decidido a cambiarlo, este idealista proyecta el piano del futuro, un instrumento que nadie ha construido hasta ahora. Mi objetivo es construir un instrumento con el mejor sonido que jamás haya existido. Naturalmente no es un criterio objetivo. No se puede decidir de forma objetiva cuál es el mejor sonido. La meta es sentirme satisfecho. Quiero que para mí sea lo máximo que se puede conseguir con el sonido de un piano. Los atos de referencia del modelo 450 son increíbles. Su posición será vertical, como un órgano. Ocupará dos plantas y pesará 800 kilos. En esta imagen vemos el boceto principal del piano de cuatro metros y medio. A esta altura vemos el podio a unos tres metros por encima del suelo. Aquí hemos dibujado un taburete para hacernos una idea de dónde se sienta el pianista. En el Instituto de Musicología de Tubinga se halla el modelo anterior, también fabricado por David Clavins. En 1987 se hizo su presentación pública. Este modelo de tres metros setenta de altura es considerado el mayor piano del mundo. Sus cuerdas son hasta tres veces más largas que las de los pianos convencionales, por eso el sonido también gana en volumen. Pero el próximo modelo sonará aún mejor. Para mi gusto el do más grave suena muy bien. Mejor que cualquier otro do grave de todo el mundo. Aún así todavía se puede mejorar. Quiero que suene también como el do una octava más alto. Este piano se empleó muchas veces para hacer grabaciones, como hizo a finales de los años ochenta el pianista polaco Slavo Mirkovalinsky. Algunos músicos han grabado discos enteros con este piano. Su sonido ha quedado inmortalizado en manos de Thomas Dewey, Gülsin Onay o Nils Fram. El año pasado el productor berlinés Nils Fram se encerró con el piano durante cuatro noches simplemente para tocar. El resultado fue el álbum Solo, publicado hace unos días. En lugar de perfeccionar interpretaciones de bajo Chopin, el pianista de formación clásica busca nuevas fronteras acústicas, como el piano con sonidos electrónicos. El modelo 370 de David Clavins convenció a Nils Fram. Mi primera impresión fue increíble. El instrumento es enorme, ocupa mucho espacio. Hay que subir una escalera para llegar al teclado. Ya solo la subida fue un momento solemne. No olvidaré la primera vez que subí esa escalera y me senté en silencio cinco segundos antes de tocar las primeras notas. Fue colosal. Nils Fram se contagió con la idea de David Clavins de construir un instrumento aún mayor. Para apoyar su proyecto, declaró el 29 de marzo de este año Piano Day. La correspondiente página web informa sobre el previsto modelo 450 y permite descargar el nuevo álbum de Nils Fram. Quien lo desee, puede dar a cambio un donativo para el nuevo piano. Los constructores de pianos están muy anclados en el pasado y son muy reacios a los cambios, como si no pudieran desprenderse de lo que proyectaron otros antes que ellos. Yo espero que este nuevo piano envíe una señal a los constructores de instrumentos y a otros sectores de que no hay que ser conformista, que hay que tener fe en uno mismo y mejorar lo que ya de por sí es magnífico. No es la primera colaboración de los dos heterodoxos músicos Nils Fram y David Clavins. En 2014 crearon ya una corda, un mini piano de acero inoxidable. Diseñado por David Clavins para Nils Fram como piano de viaje ligero y compacto, perfecto para sus giras por el mundo. Volvemos con David Clavins. A pesar de crear hace 25 años un piano extraordinario, no se rinde y sigue buscando el sonido perfecto. Los constructores de órganos son un ejemplo para mí. Al construir órganos nadie dijo, es imposible hacer tubos de 12 metros. Los hicieron grandes con plena consecuencia, para intensificar al máximo el sonido del órgano. Algo similar intento yo con el piano, sacar la máxima intensidad al sonido del piano. Ya me deleito solo de pensarlo. El nuevo Super Piano 450 se presentará al público en el Piano Day 2017.